Estoy en Le Havre y este monumento que tenéis aquí detrás se llama el monumento al padre, es un padre con su hija a cuestas, pero también se le llama el monumento del fin del mundo. ¿Por qué? Porque aquí donde veis esto, bueno, enfrente está Inglaterra y aquí lo que hay es unos acantilados, se consideraba entre comillas el fin del mundo, ¿no? Luego ya estaba Inglaterra, está más para allá. Mucha gente se pregunta cuál es el verdadero significado de esta estatua, ¿no? Pero a mí me ha recordado que en medio de un ambiente hostil un padre acompaña a su hijo o su hija hasta el fin del mundo si hace falta, lo lleva a hombros donde es difícil caminar y es una figura muy bonita que encontramos en la Biblia. En Mateo 28 Jesús dijo no os preocupéis porque aunque no me veáis yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dios se compromete a hacer lo mismo que lo que representa esta estatua, a cargarnos hasta el fin del mundo, no te preocupes. Gracias. Gracias.